Tarde de verano Fútbol en la tele, yo nerviosa, tú fumando Y en la calle las parejas de la mano No me gusta pelear Y estamos siempre como el perro con el gato Viva la felicidad Yo me marcho con mamá, no te puedo soportar Dame un beso, dame un beso Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso, dame un beso Después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias Tras la reconciliación Quieres espaguetis, yo prefiero la ensalada Somos de comedia americana Amas el deporte, cada vez estoy más vaga Dices cine siempre que yo digo playa No nos gusta pelear y siempre estamos tirándonos los platos Viva la felicidad, amenazas con marchar a Brasil o Paraguay Dame un beso, no, no, dame un beso, no, no, perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, olvidémoslo y en paz Dame un beso, no, no, dame un beso, no, no, después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación Oh, 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 oh Dame un beso, no, no, dame un beso, no, no, perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, olvidémoslo y en paz Dame un beso, no, no, dame un beso, no, no, después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación Dame un beso, no, no, dame un beso, no, perdóname cariño Porque soy muy joven piensan que mi amor Es poco importante, no le dan valor Dicen que no es serio, que se acabará En cuanto que surja una dificultad Pero no, eso no, no es verdad Pero no, nuestro amor crecerá Cada día un poco más Cuando estés aquí te adoraré Y cuando no estés te añoraré Cuando necesites tu calor Te buscaré, te buscaré Si te encuentras triste, llámame Es tu soledad, alejaré Cuando necesites de mi amor Acudiré, acudiré Nada es más hermoso que el primer amor Todo lo ilumina, siempre brilla el sol Por el día veo el cielo más azul Por la noche sueño que me abrazas tú Pero sí, esto sí que es verdad Pero sí, nuestro amor crecerá Cada día un poco más Cuando estés aquí te adoraré Y cuando no estés te añoraré Cuando necesites tu calor Te buscaré, te buscaré Si te encuentres triste, llámame Que tu soledad, que tu soledad alejaré Cuando necesites de mi amor Acudiré, acudiré Cuando estés aquí te adoraré Y cuando no estés aquí te adoraré Y cuando no estés te añoraré Cuando necesites tu calor Te buscaré, te buscaré Si te encuentres triste, llámame Que tu soledad, que tu soledad alejaré Cuando necesites de mi amor Acudiré, acudiré Nan, 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 nan Esto va para mi tía Celia Pa' que veas como te quiero Azúcar Que no hay más na' Pa' mí tú no eres na' Tú tienes la venda colorá Pa' mí tú no eres na' Ay, que tú tienes la venda colorá Canta tu rumba, canta tu son Tu guarachita y tu danzón Ay, pa' mí tú no eres na' Mi negro Tú tienes la venda colorá Como no Canta tu rumba, canta tu son Tu guarachita y tu danzón Pa' mí, pa' mí, pa' mí tú no eres na' Ay, que tú tienes la venda colorá Ay, que pa' mí tú no eres na' Ay, que tú tienes la venda colorá Pa' mí, pa' mí tú no eres na' Tú tienes la venda colorá Oye, negro, tú no eres na' Ay, que tú tienes la venda colorá Para mí, que tú tienes la venda colorá Pa' mí tú no eres na' Tú tienes la venda colorá Recorre, recorre, recorre la venda y tú no eres na' Ay, traigo hierbas alta Pa' la garganta Traigo a ver timón Pa' la hinchazón Que traigo a ver camino Pa' tu destino Traigo la ruda Pa' el que estornuda También traigo albaca Pa' la gente flaca Eres vasote Para los brotes El betimero Pa' el que no ve Y con esta hierba Se casa un bello Y el betimero También traigo albaca Pa' la gente flaca Eres vasote Para los brotes El betimero Pa' el que no ve Pa' la hinchazón Y con esa hierba Se casa un bello Mi tierra santa Veracruz La rumba Me está llamando Me está llamando Ay, bongo, bongo Dile que llamo Y se espere un momentico Ay, mientras canto Guaguancó Dile que llamo Diré que no es un represo Algo que vive en mi corazón Sí, señor Mi vida es tan solo eso Ay, rumba afuera Y yo aguanto, vea Quimparazo Quimparazo Ay, Dios mío Ay, qué lío Quimparazo Quimparasu Quimparaku Quimparazo Quimparazo ¡Ay, qué grito! Y arriba a mi Tierra Santa, Veracruz ¡Haya de dolor! ¡Hey! ¡Ja! ¡Ay, lo bailo a tener un amigo serrido! Kímpara, kumpara, kumbah, kibakito ¡Kimpara, kumpara, kumbah, kimbak Ba! ¡Kimpara, kumbah, 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 kumbah! ¡Kimpara, kimpará, kippará! ¡Kimpara, kumbah, kumbah, kumbah! ¡Kimpara, kumbah! Kimbara, 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 kimbara Kimbara, 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 kimbara Kimbara, 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 kimbara Mi tuco, kimbara, kimbara, kimbara A ver ese piano Arroz Qué carne hay, papa Esa campana Qué rejigue, papa Azúcar Kimbara Escucha Yo te amo, te amo Yo ya no sé qué cosa es Y te amo, te amo Espera Dame la mano Yo gritaré y te diré Que te amo, te amo Cada vez que regañamos Yo te amo, te amo Y te amo, te amo Espera Soy impaciente Mas no me vendo Porque sé que te amo, te amo Yo no Estoy soñando Tú eres mi dueño Esto es un sueño Y te amo, te amo Sé que tú y yo discutimos Mas te amo, te amo Yo solo te amo Tómame, déjame Tómame, déjame, cómprame, véndeme Tú siempre contento Tú siempre contento Mas te amo, te amo Yo te amo, te amo Escucha Yo te amo, te amo Y al tiempo tú te estás burlando Y te amo, te amo Escucha Te llevo adentro Y al mismo tiempo me arrepiento Y te amo, te amo Sé que tú y yo discutimos Mas te amo, te amo Yo solo te amo Sé que tú y yo discutimos Mas te amo, te amo Yo solo te amo Tómame, déjame, cómprame, véndeme Átame, suéltame, quiereme, olvídame Tómame, déjame, cómprame, véndeme Átame, suéltame, quiereme, olvídame Tú siempre contento Mas te amo, te amo Yo te amo, te amo Escucha Yo te amo, te amo Escucha Yo te amo, te amo Me y a mí Escucha Yo te amo, te amo Me y a mí Escucha Yo te amo, te amo Y envíape Átame, átame,悵m, vielen Tómame, cohúrem, vengo Gracias por ver el video Eh, bebé, ya es hora de acabar con este triángulo de amor Eh, bebé, no va más Eh, bebé, ya es hora de dejarte de querer puesto mi rol Eh, bebé, nunca más Tres no se me hace ilegal No me interesa nunca más jugar con fuego Tres no se me hace ilegal Ya me cansé de formar parte de tu juego Ahora me lo siento sin preocupar Tres no se me hace ilegal Yo soy moderna pero no estoy trastornada Tres no se me hace ilegal No está llamando en la puerta equivocada Ahora me lo siento sin preocupar Tres no se me hace ilegal Para que no digas nada Para que mejoras Aunque jures que me amas Yo sé bien que no es así Tres no se me hace ilegal No me interesa nunca más jugar con fuego Tres no se me hace ilegal Ya me cansé de formar parte de tu juego Ahora me lo siento sin preocupar Tres no se me hace ilegal Oh 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 Es hora de acabar con este triángulo de amor Eh, bebé, no va más Tres no se me hace legal No me interesa nunca más jugar con fuego Tres no se me hace legal Ya me cansé de formar parte de tu juego Ahora lo siento, me ocupan Tres no se me hace legal Yo soy moderna, pero no estoy trastornada Tres no se me hace legal Estar llamando en la puerta equivocada Ahora lo siento, me ocupan Tres no se me hace legal No me interesa nunca más jugar con fuego Tres no se me hace legal Ya me cansé de formar parte de tu juego Yo soy moderna, pero no estoy trastornada Siempre tuve mil problemas por mi tímite Y luché por verme libre de mi tímite Todo lo que soy, lo pude conseguir Pero mi trabajo me costó Pues mi tímite de formar parte de mi tímite Pues mi tímite era más fuerte Pues mi tímite de formar parte de mi tímite de formar parte de mi tímite Y ya me cansé de formar parte de mi tímite de formar parte de tu juego Pero a partir de hoy Pero a partir de hoy voy a demostrarte lo que soy Pues mi timidez, que fue la causa de mi soledad, pues se acabó Mi timidez, mi timidez, amiga del ayer Ya me casé, no quiero verte más Hoy bailaré, me burlaré de ti Mi timidez, mi timidez, amiga del ayer Ya me casé, no quiero verte más Hoy bailaré, me burlaré de ti Mi timidez Ay, ya no le llores, Rosita Puro playa larga, amiga Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor y que se acabe No es para mí Pobre de mí Ay, corazón Pobre de mí No sufras más Cuanto sufre mi pecho que late tan solo por ti Y así cantamos los riberas Ay, qué lupillo Como lloró un borracho anoche Y ahí le va mi toro Y no es mentira, no es mentira Dicen que por las noches nomás se le iba el puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba el puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por él que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, no llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú Cucurrucucú, cuállame y él no le llores Cucurrucú, 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 cuállame y él no le llores en el mundo desde ahora Vete ya y me cierras esa puerta por afuera y no pienses que sin ti yo moriría si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? y ahora píquese solo mijo a ver si se alcanza yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora tú sin mí nada vales en el mundo tú desde ahora Vete ya y me cierras esa puerta por afuera y no pienses que sin ti yo moriría si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? me el mijo lo siento mi amor pero hoy te lo voy a decir aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara lo siento lo siento mi amor lo siento mi amor lo siento mi amor Hace tiempo Hace tiempo que no siento nada escondido escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo ya no puedo ocultarlo no puedo callarlo no puedo y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo lo siento lo siento mi amor lo siento lo siento mi amor lo siento lo siento mi amor pero hoy te lo voy a decir aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara lo siento mi amor pero ya me canse de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa lo siento mi amor lo siento mi amor lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchear y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada y es que existe otro amor y es que existe otro amor que lo tengo callado callado escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo ya no puedo ocultarlo no puedo callarlo no puedo y prefiero decirlo y prefiero decirlo y gritarlo no puedo no puedo no puedo Cuando supe toda la verdad, señora Y era tarde para echar atrás Señora, que era parte de mi vida y él, mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Que mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo era libre Como la hoja seca era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe toda la verdad, señora Y era tarde para echar atrás, señora Yo era parte de su vida y él, mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Y a mi mundo era libre, señora Y a mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser su aroma Y él me dijo que era libre Como el mismo aire, como el mismo aire Como el mismo aire era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo era libre Como el vagabundo era libre Como la hoja seca era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Ese es un corrido para las viejas Para las malandrinas A todas las cuñadas Y las malandrinas Y todas mis chacalotes Y dice así Nos dicen las malandrinas Porque hacemos mucho ruido Porque tomamos cerveza Y nos gusta el mejor vino En los salones de baile Siempre pedimos corridos No somos como las popis Que separan mucho el cuello Nos gusta la rancherada De nada tenemos miedo Y le damos gusto al gusto Aunque otras no estén de acuerdo Cántenle a las malandrinas Juan Rivera y sus corridos Juan Rivera y sus corridos Juan Rivera y sus corridos Olfateando con los rasgos Entre pericos Entre pericos y pericos Que canten voces del rancho Y el borracho de Lupillo Cuando se trata de amores Nos gustan muy bien vestidos Con sus botas y tejanas Elegantes y atrevidos Cuando les llegue la cuenta Que no se hagan los dormidos Nos gustan darnos paseando Nos encantan las loqueras Conocemos bien el mundo No somos como las güeras Que de toditos se asustan No andamos con chifladeras Cántenla conmigo Cántenle a las malandrinas Juan Rivera y sus corridos Olfateando con los rasgos Entre perico y perico Que canten voces del rancho Y el borracho de Lupillo Bye, bye. Bye, bye. Ha, 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 ha! Bye, bye, bye. Ha, 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 ha! Luz de luna y esa noche de calor Y a lo lejos se escuchaba esa canción Fue envolviéndonos de a poco esta pasión Que ensandio mi corazón Eres fuego que me quema Lentamente me encadenas Y me atrapa el corazón Eres fuego que me quema Y que sube por mis venas Va directo al corazón Eres fuego que me quema como el sol Es el fuego del amor Eres fuego que me quema Fruta dulce que se entrega Y me endulza el corazón Vino rojo que embriagó mi corazón Y en tus brazos fue creciendo esta pasión Y sentimos que teníamos los dos Llamas en el corazón Llamas en el corazón Es el fuego del amor Eres fuego que me quema Fruta dulce que se entrega Y me endulza el corazón Fue envolviéndonos de a poco esta pasión Y me endulza el corazón 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 Es fuego que me quema Y que sube por mis venas Va directo al corazón Eres fuego que me quema como el sol, es el fuego del amor Eres fuego que me quema, cruza dulce que se entrega y me endulza el corazón Eres fuego que me quema como el sol, es el fuego del amor Eres fuego que me quema como el sol, es el fuego del amor Virgen milagrosa, Virgen del Rocío La de los ojos más hermosos de mi España, que es el país mío Que es el país mío, que es el país mío La de la mirada dulcemente triste, la más bonita, la más guapa, la más bella Que en el mundo existe, que en el mundo existe, que en el mundo existe La que un día bajó del cielo y se quedó en mi tierra y un milagro ha sido Porque Andalucía es la rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío Madre mía del Rocío Madre mía del Cielo Virgen consentida La que bendice a cada pueblo de mi España, desde Andalucía Desde Andalucía, desde Andalucía Desde Andalucía La de la mirada, dulcemente triste La que un día bajó del cielo y se quedó en mi tierra y un milagro ha sido Porque Andalucía es la rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío Viva Andalucía, bendición Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío Viva Andalucía Rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío Viva la Madre de Dios Bendición Viva Andalucía Rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío Viva la Madre de Dios Bendición Viva la Madre de Dios Viva la Madre de Dios Como ya no estás conmigo voy a celebrar tu olvido voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos y como les gusta el chupe me los echaré a toditos Esta noche me echó a Pedro le sigo con José Cuervo y si llega el presidente pues también él va pa' dentro no, no, luego no les gustan los presidentes no me como y aunque me digan chupitos uno de es patrón me aviento tráiganlos tráiganlos a todos mi hijo todos mis chupas amigos no, pues que Pedro que José Cuervo el presidente Si se descuidaba un Julio me lo echó con limoncito Y al que se crea gimador le doy un reempujoncito Y andando bien entrada bailaré de carro y toncito Ay, muévale mijo, zango lo tiene mi amor, sale Cazaré a los cazadores, vaciaré a los corazones Ya después de algunos ausas se me olvidará tu nombre Y con una bailadita pueda la ropa me estorbe Ay, borracha y encuerada mijo Si se cansan mis amigos le sigo con el de hornitos Y al compá de la herradura que me dio unos piquetitos Pérez, pérez, mijo, poco a poco Ahí traigo el micrófono, güey Ya son tres generaciones que viven de borrachitos Ya con esta me despido de mis muy chuper amigos Ya me di una atarantada, ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas para que vuelvo contigo No, pues pa' que te quiero Tengo mis chuper amigos, güey Yo era luz del alba Espuma del río, candelita de oro O esta libertad Yo era muchas cosas que ya se han perdido En los arenales de mi voluntad Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo Que vente al sitio donde va a morir Si alguien me pregunta Si alguien me pregunta que como me llamo Me encojo de hombro y contesto así Yo soy esa Esa oscura clavellina que va de esquina en esquina Volviendo atrás Volviendo atrás La cabeza Lo mismo Me llaman Carmen Que lo dije a capilar Con lo que quieran llamarme Me tengo que conformar Soy la que no tiene nombre La que a nadie le interesa La perdición de la sombra La que miente Cuanto besa Ya lo saben Yo soy besa Un mocito bueno Borracho de luna Pudo ser la tabla De mi salvación Como a ti te quiero No quise a ninguna Te ofrezco la rosa De mi corazón Y yo que me intento Me gano la vida Me sentí orgullosa Del cariño aquel Y para pagarme Lo que me quería Con cuatro palabras Lo desengañé Yo soy esa Esa oscura clavellina Que va de esquina en esquina Volviendo atrás La cabeza Lo mismo Me llaman Carmen Que lo dije a capilar Con lo que quieran llamarme Me tengo que conformar Soy la que no tiene nombre La que a nadie le interesa La perdición Esa oscura clavellina Que lo dije a capilar Con lo que quieran llamarme Yo soy esa No, 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 no... A seguir, pobres Es en esta No, 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 no Te amo Hoy por fin me he dado cuenta que no me interesa Hoy me he dado cuenta, sabes que ya te olvidé He notado que al besarte ya no siento nada Que mi piel pone barreras al sentir tu piel Hoy por fin me he dado cuenta que no me dominas Hoy me he dado cuenta, sabes que no estoy por ti He querido abandonarte sobre mi almohada Ya no cuentas en mi vida, me olvidé de ti Pasó tu tiempo, ya pasó tu hora, te has equivocado Por haber jugado de tan malas formas de borrarse el tiempo de mi corazón Será que el tiempo te lo borra todo, todo lo habrá Ya me has decepcionado, me he volvido y te llevo De mi te quiero, tengo un nuevo amor ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy por fin me he dado cuenta que no me dominas Hoy me he dado cuenta, sabes que no estoy por ti He querido abandonarte sobre mi almohada Ya no cuentas en mi vida, me olvidé de ti Pasó tu tiempo, ya pasó tu hora, te has equivocado Por haber jugado de tan malas formas de borrarse el tiempo de mi corazón Será que el tiempo se lo borrarse el tiempo de mi corazón Será que el tiempo se lo borrarse el tiempo de mi corazón Será que el tiempo se lo borrarse el tiempo de mi corazón Todo lo habrá matado en la que hacerse mal Si te llevo, te llevo, te llevo, te lo borrarse el tiempo de mi corazón Cuántas veces la luna se ha posado en mi frente Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos Cuántas noches vacías, cuántos cielos de plomo Cuántas notas al aire, cuántas tardes de toro Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonrías y después te vas Y cruzas la distancia y yo me caigo aquí Pensando en ti Pensando en ti Cuántas veces en sueños he escapado contigo Cuántas veces mis labios han gritado te quiero Cuánto tiempo esperando, cuánto tiempo esperando Desde que tú te has ido Cuántas noches vagando Como un niño perdido Pensando en ti Y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonrías y después te vas Y cruzas la distancia y yo me caigo aquí Pensando en ti Pensando en ti Chau es lo que ve a la noche ¡Spitaje en ti! Grabé tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia Después que me enteré de otro amor Dejé que tus besos me atraparan Pero mira, no sabía de alguien más Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco Tu pasado, tu presente y algo más Y te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Dejé que tus brazos me envolvieran Y la luna se alegraba de este amor Pero al ver que somos tres en esta historia Te suplico que te alejes por favor Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco Tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Ahora, ya es muy tarde Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco Tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más No te atrevas a buscarme nunca más Ahora, ya es muy tarde 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 El vivir juntos tú y yo Vete ya por el camino Vete ya por el camino Que la suerte te marco A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste malo Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin, ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin, ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Nada, ya no me importas nada Porque besas mintiendo de ti Tengo dudas, me siento engañada Nada, ya no me digas nada Comprobé mi sospecha Te di con mis ojos salir de esa casa Nada, no podré darte nada Porque traes un perfume de amores Comprados en otra almohada Nada, ya no me digas nada Que por más que me jures Te encuentro tan falso Que no siento nada No, ya no quiero en el amor He llorado bastante No quiero que juegues con mi corazón No, ya no quiero en el amor Y de aquí en adelante Seré yo quien juegue burlando al amor Nada, ya no me importas nada Nada, ya no me importas nada Al negar la evidencia Consigues tan solo que aumente mi rabia Nada, no podré darte nada Porque traes un perfume de amor Porque traes un perfume de amores Comprados en otra almohada Nada, ya no me digas nada Que por más que me jures Que por más que me jures Te encuentro tan falso Que no siento nada No, ya no quiero en el amor He llorado bastante No quiero que juegues con mi corazón No, ya no quiero en el amor No, ya no quiero en el amor He llorado bastante He llorado bastante No quiero que juegues con mi corazón No, ya no quiero en el amor Y de aquí en adelante Seré yo quien juegue burlando al amor No, ya no quiero en el amor Música Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor, de ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te dolió dejarme Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Que yo te aclaro de una vez, lo debes de estar en el aire, lo debes de entender ¡T absurda la vez! Sí, 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 sí Ellosáveis ha terminado ¡Obed UH-WAH ¡醍 dass! Vuelo a soledad Con aire indiferente de un amor Con un océano oscuro al navegar Me siento tan cansada de llorar Y nadie se imagina como es Vuelo a soledad Sin nadie que mitigue este dolor No hay nadie quien comprenda mi sentir Y escuche lo que tengo que decir Me abrazo a los recuerdos por vivir Tengo tanto miedo que no escucho al corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay que sola estoy Me miro en el espejo y me pregunto ¿Quién soy yo? Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie quien despierte mi ilusión Y me hable con ternura del amor Ay que sola estoy Ay muriendo Vuelo a soledad No encuentro No encuentro Ni un camino que seguir Me faltan fantasías por vivir Y el eco de un murmullo Y el eco de un murmullo en mi sentir Muere mi esperanza Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie quien despierte mi ilusión Y me hable con ternura del amor Ay que sola estoy Ay que sola estoy Me miro en el espejo y me pregunto ¿Quién soy yo? Ay que sola estoy Y muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie quien despierte mi ilusión Y me hable con ternura del amor Ay que sola estoy Ay muriendo Ay que sola estoy Ay muriendo Ay muriendo Ay me esperanza Ay me esperanza Lara Ay que sola estoy Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes se habrán equivocado Te conocí en la iglesia y te miré en silencio Por no turbar tu rezo que para mí es sagrado Por tu carita buena, por tu mirada clara Por tantas otras cosas hubiera yo jurado Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo como si no supiera Que las más grandes penas las debo a mis amores Me equivoqué contigo después de tantos años De tantas amarguras y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia con tu carita buena Me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo ¡En ti mismo! Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar que va a ser de mí si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos y hace falta mis días Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti No quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón No sé que te amo Quiero más mentiras si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos y hace falta mis días Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo si te quise y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo, me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme me demuestras tu amor Pero tengo que irme porque ya no te quiero No sé por qué motivo Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo si te quise y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido cuando yo te pedía Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible Yo me hubiera quedado para siempre contigo Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado para siempre contigo ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos, nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos, nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañar hoy me te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Con tu humanidad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video